Ya se acabó de malgastar mil discusiones ni una más Tiempo y amor no volverán y no puedo Y me complico en plantear lindas historias y un final Tiempo y amor no volverán y no puedo Ya no me vale lo que me das Ya no me vales, te necesito olvidar Hoy sale el sol en ti, en mí, no te das cuenta Hoy sale el sol con su calor Quema mi pena, si caigo me vuelvo a alcanzar Guardo lo bueno entre tú y yo, tiro lo malo, se acabó Porque avanzar siempre es mejor que esconderlo Página en blanco donde hoy quiero escribirte lo que soy Nada ha pasado por pasar sin un precio Hoy sale el sol en ti, en mí, no te das cuenta Hoy sale el sol con su calor Quema mi pena, si caigo me vuelvo a levantar Ya no me vale lo que me das No, no me vales, no me vales, te necesito olvidar Hoy sale el sol en ti, en mí, no te das cuenta Hoy sale el sol con su calor Quema mi pena, si caigo me vuelvo a levantar Hoy sale el sol en ti, en mí, no te das cuenta Hoy sale el sol en ti, en mí, no te das cuenta Hoy sale el sol con su calor Quema mi pena, si caigo me vuelvo a levantar Si caigo me vuelvo a levantar Gracias Gracias Gracias.